Música Creada para potenciar el quehacer de artistas aficionados de la comunidad durante estos 28 años de fundada es lo que persigue la Casa de Cultura Fernando Boitel del Poblado El Cristo en Santiago de Cuba. Durante su celebración, las diferentes manifestaciones del arte mostraron la ardua labor que realizan sus trabajadores para elevar la cultura en sus pobladores. Hemos presentado nuestros resultados de trabajo también en los eventos de cultura y desarrollo es decir que hemos desarrollado una labor fundamentalmente para lograr que la población del Cristo eleve los niveles de apreciación, de creación del arte y la literatura con muchos talleres tanto de apreciación como de creación pero también lo más importante para nosotros es salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. En el homenaje se reconoció de manera especial a esta institución que rescata las tradiciones populares que identifican las costumbres de la comunidad cristense. Ha significado un gran reto y también un compromiso de trabajo porque en todos estos 28 años nosotros hemos atendido el movimiento de artistas aficionados con premios tanto municipales, provinciales como nacionales. Hemos tenido niños que se han presentado en el evento de niños escritores, en eventos de danza, de teatro, en el barrio danza, en eventos fundamentales que rescatan tradiciones también como son los eventos de artesanía infantil, artesanía para adultos. Sin dudas la Casa de Cultura Fernando Boitel del Poblado del Cristo en estos 28 años sigue siendo la entidad rectora del accionar sociocultural que mantiene vigente las tradiciones a través de las futuras generaciones. Dailin Herrera Bayar y Yadira González Otero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.